Vemos a la noche, ah se viene Moria para Canal 9, debuta ahora el 6 de diciembre debuta Moria con su programa en Canal 9 que vuelve a la tele Me encanta que vuelva a la tele Moria Me invitó, por eso se la pude Se me escapó, no lo podía decir Y el 19 de diciembre, 19 de diciembre Mirta, 6 de diciembre Moria Vas a hacer su primera ruta No porque estoy en Showmatch Todavía estoy en Showmatch porque no terminó Por ahí es grabado El 19 de noviembre Ah, pero como No, es por eso, perdóname No sé, en el verano, cuando pueda El que adelanta todo